Música Así arranca la película, Sport Center Nosotros sabemos a qué tenemos que jugar Y bueno, llegó el gol en una jugada de Gino Que desbordó Así que muy contento por eso ¿No estabas ahí? Yo estaba en una camión No, no, no No te equivoques conmigo Me dedico fundamentalmente a dirigirme al equipo de fútbol Y a hablar de justos Esta excusa yo no hago Un saludo muy grande para todas las madres Hinchas de Boca Que en este día la pasen más que bien Que Dios las bendiga a todas Y bueno, la verdad que Carlito tiene que estar Carlito Es como Messi Estás llevando un regalito Contando, ¿qué tenés ahí? Sí, sí, más grande y todo El cablito Un fanático de él ¿Tenés un tatuaje? Sí, sí, mi ídolo Música Hoy empezamos con la senda del triunfo Aguante patringa Los gallinas van a ver lo que es realmente No van a ver Van a volver a ver lo que es Para nada Lo que es para nada Y lo que es el negro, papá Olvidar Bertoli jugó conmigo en Unión de Crespo Así que es un amigo ¿Es mejor como concejal o como jugador? No, como jugador La gente te lo devuelve, ¿no? Con cariño Increíble, increíble Hoy es el día de mi cumpleaños Me explotó el teléfono Y la verdad que estoy muy agradecido Lo del fair play hoy no hubo Es difícil hablar, pero bueno Existen códigos Y hoy los códigos no estuvieron Nosotros dormimos Es un problema nuestro No del rival Y no es un problema al árbitro No es un problema a nadie Es un problema nuestro Me encantaría que vuelva el público visitante Creo que es necesario Para el folclore El fútbol es indispensable Para el hincha futbolero Lo más grande que hay Le mando un gran saludo A todas las madres De San Lorenzo y de Argentina Caute se fue Por lo menos de la cancha Sin la pelota De Gustavo ¿Finalmente se la dieron? Sí, sí, sí La firmaron todas No me la hizo firmar a mí De dos pases no me la hizo firmar Pero ya lo voy a hablar mañana con él Y la hice firmar por todos Pero bueno Algunos ya se habían bañado Y no lo pude agarrar Pero ya lo voy a agarrar así Y la última de Junken Me voy con los zapones Marcados en la pierna Y bueno Me termina expulsando Me dirige dos veces Me echa las dos veces La verdad que no mide Con la misma vara Decime qué mierda te he hecho ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Casi se voludo Cuando te conviene Casi se voludo Cuando te conviene Por pegarle una botellita De agua Me voy expulsado El chacho es muy llorón Porque no puede llorar Porque le falta un jugador Este no fue penal Andan llorando Que ganen bien Como tienen que ganar Para nosotros es un partido muy importante Tenemos que jugar como una final Como dijiste vos Por ahí estamos en duda con nuestra gente Y se lo debemos Toda mi vida Saltando en la tribuna El globo es mi locura El globo es mi pasión Soy Lorena La señora de Caruso Acá está Gonza El más pequeño De los carusitos Y Camila Mi diosa Así que bueno Nada Venimos a hacer el aguante Es un personaje lindo Caruso Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Yo te sigo a donde vayas Yo te quiero ver Ojalá Caruso Si vamos ganando Las escondemos todas Y si vamos perdiendo Te la tiramos rápido ¡Suscríbete al canal! No se me dieron a decir algo Pero no Yo estaba en la espalda Y después Le dije ¿Qué te pasa? ¿Qué tal que yo hago? No sé ¿No me está ganando? O para el 100 partidos Yo nunca voy a cambiar Que corresponde Que sea un partido de desempate No hay ninguna duda de eso Si desempataron por el primer puesto Por el segundo puesto Y desempataron por el tercer Y es justo Es justo que fuimos ese desempate La única forma De haber obtenido Una clasificación A Copa Libertadores Legítimamente Fue por el esfuerzo De estos jugadores Ojalá que sea para nosotros Porque sería Un sueño muy lindo El inicio de esta temporada Para nosotros Fue Inesperado Y muy Muy duro Gracias Rafaela Por recibirnos Acá reciben a un grande De Córdoba Capital Así que De la filial Kiojo López Así que siempre siguiendo Los Racing Cuando se puede Y bueno En la buena y en la mala En la buena y en la mala Parecía que estaba controlado Y bueno Los errores nuestros Nos han costado bastante caro Hoy ¿Tienes algo pensado Para mañana? ¿Algún regalo? O ya con esto Me parece que ya está No, no Si ya le compré un regalo A mi vieja ayer ¿Y este? No, bueno Le voy a llevar la camiseta Mamá Te regalo los goles De la victoria Y bueno Un saludo Te quiero mucho Yo hice una gran inversión En vos ¿Las respuestas con goles? Esa es la idea Tratar de responderle De la mejor manera No solamente con goles Sino ayudando Y que Bélez gane ¡Ganel! 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 Y con las manos Un corazoncito ¿A quién se lo dedica? No, era para mi novia En este momento lo que Bélez necesita es desorden Y De Felipe es una persona que le puede traer eso Yo creo que lo va a revertir y va a salir porque De Felipe es un gran técnico Apuntamos hacia arriba y apuntamos hacia arriba y mirando hacia abajo Esto es así de claro Siempre le digo lo mismo y lo aprendí de un gran amigo como es Julio Falcioni que decía que hacen un gol, saca la pelota y anda hace dos más Soy de defensa y vamos a jugar la copa sudamericana Tuvo algunas jugadas muy polémicas y en un centro atrás que la mano la tenía, creo que fue el corcho, la tenía retirada pero bueno, él se tira deslizando pero el centro va para atrás a un delantero nuestro Yo lo sé que te vengo a luchar Tuvimos demasiado imprecis Nos costó tenerla y cuando la teníamos la recuperamos por ahí La peleamos muy fácil Ante todo está Dios y después de Dios está Belgrano ¿Madre de cuántos? De cuatro hijos y tengo cinco nietos Todos hinche Belgrano, uno solo no me traiciona El más negro de la familia es hinche Talleres Pero bueno, lo perdona Como rastrojero viejo, da lástima carne Fuimos contundentes y la pudimos meter, hicimos tres y nos sacamos un poco la mupa Una consulta patón, lo manda al cun ¿Por qué no lo manda bien en la patria penal, hermano? ¿Por qué le dicen en la patria penal el cun? ¿No viste el cun? ¿Cómo patria se pena? La definición es allá o escolar que lo tenía Hay que bancarlo, no sé cómo A bueno no podés jugar más y bueno no podés jugar más No está Messi, no es nada la selección En el fútbol local hay muchos jugadores Puede ser Beluschi, lugar para Lario, lugar para Belucci Gente nueva Tiene que poner jugadores que jueguen por la camiseta No, los de afuera que están llenos de plata Me preocupa la crítica despiadada hacia los jugadores Me duele, me duele y me emociona Esta es una camada que lamentablemente no nos ha podido dar El triunfo Pero ha hecho absolutamente de todo por conseguirlo Son diez años después y siguen sufriendo el siete Pedíamos uno más y nos jodemos mal Cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!